Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Grand Theft Auto 5, la loca aventura del gatito Tom. Tom, y amigos, estamos en la misión secreta, aquí está Tom, chicos, espiando, estamos justo encima de la casa de uno de los integrantes de la banda del moroso, y tendremos que acabar con él, le quitaremos su caravana de tres pisos, chicos, y de esa manera conseguiremos la cuenta del banco para hacer a Tom millonario. ¡Ah, se ha caído! ¡Tom, levántate! ¡Ahí está, ahí está el mafioso! ¡Vamos a entrar con sigilo, chicos! ¡Tiene que estar aquí, cuidado, Tom! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, Tom! ¡Ah, está escapando! ¡Está huyendo! ¡No le dejes escapar, Tom! ¡Vamos tras él, chicos! ¡Vamos a acabar con él! ¡Este es uno de los líderes de la banda del mafioso! ¡Guelpeale, Tom! ¡Guelpeale! ¡Dale! ¡Ten cuidado que no te vea más gente! ¡Madre mía, está escapando! ¡Va a escapar! ¡Cuidado, Tom! ¡Tírate! ¡Tírate en plancha, Tom! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale, fuerte! ¡Dale! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él, Tom! ¡Este es el que te ha hecho tanto daño! ¡Bien, Tom! ¡Has acabado con él! ¡Aquí está la caravana de tres pisos, chicos! ¡Aquí está lo que estábamos buscando! ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Han venido los forenses! ¡Acaba con ellos, Tom! ¡No podemos dejar pruebas! ¡Escapa, escapa! ¡Vamos! ¡A la caravana de tres pisos! ¡Tenemos que llegar a la ciudad, chicos! ¡En mi caravana de tres pisos voy! ¡En Grandes Fautos 5! ¡Haciendo locuras! ¡En mi caravana voy! ¡Soy el gatito! ¡Soy el gatito! ¡Soy el gatito! ¡Ton! ¡Y mientras voy en mi caravana chula! ¡Aquí pasa de todo! ¡Vamos! 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 ¡Grandes Fautos 5! ¡Me esperan peligros! ¡Soy el gatito Tom! ¡Que vengan, que vengan, que vengan! ¡Les voy a liquidar! ¡Que vengan ya! ¡Me los voy a cagar! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado Tom! ¡Madre mía! ¡Hemos estado a punto de volcar la caravana de tres pisos! ¡Madre mía! ¡Si es que Tom no tiene que hacer de conducir! ¡Y mucho menos para conducir una caravana! ¡Imaginaros un gato! ¡Bien Tom! ¡Despacio! ¡No hay prisa! ¡No nos persigue la policía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Endereza! ¡Endereza Tom! ¡Tenemos que llegar al centro de la ciudad, chicos! ¡Nos está esperando Rayo McQueen! ¡Pero de aquí tenemos que escapar! ¡Es muy posible que la banda de mafiosos esté detrás nuestra! ¡Tendremos que atacar a una banda criminal que hay justo en el centro! ¡Pero es importante atacarles ahora! ¡No debemos levantar sospechas, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya tenemos la clave pink que está aquí dentro de la caravana, chicos! ¡Con esto tenemos acceso a todo lo que es el dinero del narcotráfico! ¡Tenemos todo el dinero del narcotráfico desmoroso, chicos! ¡En este momento seremos millonarios! ¡Estamos llegando, chicos! ¡Tiene que estar por aquí Rayo McQueen! ¡Me voy a bajar! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está la banda! ¡Me estaban esperando! ¡Voy a hablar con ellos de buenas maneras! ¡Pero creo que no van a entender nada! ¡Vamos a entender que acaban con ellos, Tom! ¡Acaba con ellos! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Se está disolviendo! ¡Cuidado! ¡Acaba con ellos, Tom! ¡No, puta! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ya viene la plasma! ¡¿Dónde está Rayo McQueen? ¡Te necesito! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡¿Dónde está McQueen?! ¡¿Dónde está McQueen?! ¡Tiene que estar por aquí McQueen?! ¡¿Dónde estás?! ¡Amigo! ¡No lo veo, chicos! ¡No lo veo! ¡Tiene que estar por aquí McQueen! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah! ¡Aquí estabas! ¡Estabas aquí por acá! ¡No te veía! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que llegar ahora al centro! ¡Al banco! ¡Desde ahí podemos entrar en las cuentas del mafioso! ¡Vámonos! ¡Como ya tengo la clave, no hay problema, chicos! ¡Vamos, McQueen! ¡Velocidad! ¡Madre mía, McQueen! ¡Qué mal vas! ¡Ha empezado a llover, chicos! ¡Los neumáticos de McQueen están desvalando mucho! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Me está persiguiendo la policía! ¡Hay que tener bastante cuidado! ¡Bastante cuidado, chicos! ¡Con calma, con calma! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, vamos! ¡Una vez que lleguemos a la caja sacaremos todo el dinero, chicos! ¡Vaya! ¡No puede ser! ¡Tengo que pasar por aquí! ¡McQueen! ¡Tienes que saltar! ¡McQueen lo tienes que hacer, chicos! ¡Vamos! ¡Tienes que saltar por ahí! ¡Madre mía! ¡No va a poder! ¡No va a poder McQueen! ¡Voy a tener que saltar yo solo! ¡No te preocupes, amigo! ¡Se ha quedado clavado! ¡Se ha quedado clavado, McQueen! ¡No! ¡Me hemos perdido, McQueen! ¡No voy a tener que hacer yo, chicos! ¡Me voy a tener que tirar desde aquí! ¡No os preocupéis! ¡Tomo mucho gastar una vida de gato! ¡No! ¡No! ¡Qué golpazo! ¡Menos mal que tengo la cabeza dura! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hemos llegado! ¡Tiene que ser por aquí, chicos! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja del banco! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Ahí está! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ya lo estoy viendo en el mapa! ¡Fijaos! ¡Tiene que ser aquí en la esquina! ¡Vamos! ¡Es esto! ¡Hemos llegado, chicos! ¡A ver que no me vea nadie! ¡Que no me vea nadie! ¡Vamos, Tom! ¡Tienes que coger todo el dinero! ¡Tenemos que introducir el número PIN! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Son siete millones! ¡Siete millones! ¡Casi ocho! ¡Madre mía! ¡Tom! ¡Eres millonario! ¡No me lo puedo creer! ¡Eres millonario, Tom! ¡Siete millones ochocientos mil! ¡No te creo! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Tom es millonario en este momento en Grand Theft Auto 5! ¡Sí! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!